Música Volvemos nuevamente con todos ustedes y en esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Telde y para ello tenemos con nosotros al concejal y portavoz de la formación política más por Telde en el Ayuntamiento de Telde, don José Francisco Artiles, buenas noches Buenas noches ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, como siempre Pues me gustaría, don José Francisco Artiles, empezar esta entrevista y podemos decir, dándole para atrás unos mesitos atrás y hablamos en este caso de una moción, en este caso no es una moción, sino por parte del juzgado le sigue dando a ustedes la razón, además por Telde, con la declaración de la denuncia cuando ustedes revocaron ese pleno donde se llevaban los créditos y con las escuelas infantiles esa sentencia que anuló ese pleno que nos damos un poquito unos mesitos atrás y hablamos del mes de noviembre donde se creó, ahí podemos decir, ese pequeño enfrentamiento o grave enfrentamiento entre la señora alcaldesa y usted Bueno, la sentencia, lo último, la última resolución judicial es recurrible, el Ayuntamiento tenía cinco días creo que tiene fecha de 14 de abril, si no me equivoco, la última Y eso, la sala de lo contencioso, el juzgado de lo contencioso número 5 de Las Palmas pues sigue dando la razón a más por Telde y esa sentencia no se ha ejecutado Cierto es que fue en su momento motivo de discrepancia seria con la alcaldesa actual dentro del pacto de gobierno en el que nosotros estábamos A nosotros, la alcaldesa y presidenta de su partido, Nueva Canarias siempre nos ha acusado, particularmente a mí, de estar en el gobierno y hacer oposición Creo que aquí ha sido donde más hemos hablado de este asunto del famoso crédito ICO, del pleno que anulamos y de las ilegalidades que hay detrás de todo eso ¿Estás con la alcaldesa en la oposición? En la oposición, no, no, es que hay un detalle muy simpático, ¿no? Además está en un vídeo, vídeo que está aportado, si no se ha aportado, se aportará pronto en el juzgado donde tanto la actual portavoz de Nueva Canarias, doña Celeste López como la alcaldesa actual, doña Carmen Hernández siendo portavoz en aquel momento de Nueva Canarias en la oposición el 20 de junio del 2014 cuando se celebra un pleno para renovar un pleno de innovación de crédito de un pleno anulado es decir, se estaba ratificando un acto nulo ellos abandonan el pleno porque dicen que el acto que se estaba realizando era ilegal porque si el 20 de junio del 2014, haciendo oposición, era ilegal ahora es legal pues igual tendrán que ir a dar alguna explicación a algún lugar, ¿no? pero bueno, eso ya no me corresponde a mí decirlo eso le corresponderán a otras instancias pero nosotros siempre y aquí, particularmente yo que por ser el portavoz del que más suelo venir siempre dijimos que aún siendo gobierno lo que siendo oposición hacíamos y exigíamos lo íbamos a mantener se llamaba eso que nosotros decimos coherencia que parece ser que en la vida política no existe y en algunos políticos menos aquello de hacer lo que se dice y decir lo que se hace y siempre dijimos que nunca íbamos a renunciar a exigir responsabilidades a aquellas personas que en su momento cometieron irregularidades que ahora se están investigando porque posiblemente sean ilegalidades no sé qué le sorprende a doña Carmen Hernández a la actual alcaldesa o ese comentario de porque lo dijo en una asamblea hace poco de su partido ¿no? de que nosotros estábamos en el gobierno haciendo oposición ¿no? nosotros no hacemos oposición nosotros seguimos reivindicando aquello que siendo oposición era ilegal en esa discrepancia que hubo sobre el mes de octubre noviembre del año pasado además fue fuerte ya había habido otra en julio por lo mismo porque llegó a una resolución judicial exigiendo el cumplimiento de esa sentencia bueno, hizo un comentario que se recoge en la prensa creo que fue en el periódico Canarias 7 donde dice aquello de que hay sentencias que no se ejecutan vamos, solo puede decir quien quiera pero que lo diga un representante público y más una máxima autoridad primera autoridad del municipio como es la alcaldesa son bastante serios bastante graves las instituciones los cargos públicos no tenemos que ejecutar estamos para colaborar con los juzgados en la ejecución de la sentencia y son de obligado cumplimiento discrepancia bueno, discrepancia la creó ella en ese momento ella particularmente porque esto parecía que era una cuestión entre grupos o entre personas y no era así nosotros sigamos manteniendo nuestro criterio era lo lógico lo que no podían era obligarnos aquello de ahora pónganse el sombrero del gobierno que son gobierno y olvídense del resto lo que estaba mal antes si se hace ahora también está mal y bueno discrepancia en julio discrepancia en octubre o noviembre no recuerdo exactamente la fecha si fue a finales de octubre porque hay un un acuerdo de junta de gobierno del mes de noviembre del 6 de noviembre del 2015 exactamente hace 6 meses y 5 días lo digo por las fechas que tienen de validez los procedimientos algunos caducan a los 6 meses y el día 6 pues caducó un procedimiento un procedimiento un decreto que se lleva a esa junta de gobierno sin decirme nada a mí siendo parte además lo había advertido que yo no podía estar en ese tipo o en esa toma de acuerdos porque era parte en la denuncia y bueno se llevó por vía de urgencia y se informó sobre un decreto de reintegro de esos pagos indebidos que ya reconocía que era indebido pero que el procedimiento caducó y nunca se ha hecho nada pero bueno ya eso lo explicará quien tenga que explicarlo y no soy yo yo dije en aquel momento que con eso no se iba a ejecutar la sentencia que no hiciesen eso que eso iba a traer complicaciones la va a traer pero alguien se empeñó en hacerlo y ese alguien era la alcaldesa y ahí estuvo la discrepancia y ahí fue una de las primeras discusiones que luego se vinculó ya al final cuando la ruptura a mis intereses en ese asunto que yo no defendía el interés general o que yo voy contra el ayuntamiento como dijeron también en esta última asamblea yo voy contra el ayuntamiento yo creo espero no sé no voy a decir equivocarme porque sería lo mejor peor para el ayuntamiento que acertar pero en su momento cuando también aconsejábamos que el ayuntamiento se personara como acusación popular acción popular y no nosotros como partido político más por Telde sino que fuese el ayuntamiento porque si esta causa continúa que parece que va a ser así y se fija fecha para la vista oral para el juicio y se termina imputando en este caso acusando a las personas que ahora mismo están siendo investigadas ahora se llama investigados antes se llamaba imputados pues probablemente el ayuntamiento tendrá que aparecer como responsable civil subsidiario porque estos señores cuando están ostentados los cargos públicos como gestores de lo público en representación del ayuntamiento cometieron unas acciones que han generado un daño a terceros a perjudicados a lo mejor no lo entiende a lo mejor eso es lo que entiende por ir contra el ayuntamiento eso no es ir contra el ayuntamiento porque al final a quien le estás exigiendo responsabilidades es aquellas personas que han cometido esos actos y aquellas entidades y empresas que se beneficiaron de esos actos a título lucrativo personas que ganaron dinero a cuenta o con cargo a una ilegalidad que no lo entiende yo lo siento pero parece que los juzgados no siguen dando la razón por alguna razón valga la redundancia es y es que lo que estamos haciendo se ajusta a derecho y la ley está de nuestro lado en su momento no quiso entenderlo pues mire lo siento que va le va a carrear consecuencias probablemente pero cada uno es consecuente y responsable de sus actos por más que se le advirtió a veces el problema que puede haber en muchas ocasiones es que incompetencia a veces no se puede maquillar con ciertas actitudes la incompetencia a veces te lleva a cometer errores que no son deseables por lo menos por nuestra parte porque perjudica perjudica a las personas y perjudica a la propia ciudad como tantas cosas que están ocurriendo hay cosas que están ocurriendo que en su momento nosotros preveíamos ¿por qué? porque habían problemas que si no se atajaban a tiempo desembocarían lo que estamos viendo y hablamos de de la basura por poner un ejemplo como otros tanto como lo de las escuelas infantiles no se puede generar unas expectativas como las que se han generado para luego quedar en nada porque eso frustra a los ciudadanos de Telde pero ¿por qué no se amplia con esta sentencia? eso habría que preguntárselo a la señora alcaldesa actual como se lo preguntábamos a la anterior esto es del año 2014 del año 2014 porque esto según la bancada a lo mejor pide ahora que se cumpla con la sentencia digo yo porque como se van cambiando la bancada no se ve de la misma manera igual que un tránsfuga un tránsfuga no se ve no es lo mismo un tránsfuga cuando te ayuda a ti a un tránsfuga que no me apoya no es tránsfuga el que me apoya no es tránsfuga es niño bueno pero el que no me apoya es tránsfuga y el más malo de la pena y la ley se interpreta conveniencia y si quieres también te explico por qué digo lo de los tránsfugas cómo se interpreta la ley de conveniencia y es un ejemplo el último pleno en la junta de portavoces anterior a ese pleno la ley canaria de municipios que entró en vigor en abril del año pasado y que había un año una disposición transitoria un año para adaptarse los reglamentos del ayuntamiento a la ley bueno el secretario interpreta que en ese año como es un periodo transitorio es interpretable por ejemplo las mociones las mociones que van al pleno si no tienen que ver si no son específicamente para hablar de telde ninguna puede entrar pero las están las están metiendo porque como la ley tiene una disposición transitoria hasta que ese año no pase y adaptemos los reglamentos haremos lo que nos da la gana con la ley pero la cosa curiosa es que luego en el mismo pleno lo digo igual nos están escuchando y mañana cambian de idea pero en el mismo pleno se interpreta la ley canaria de municipios artículo 28 para a los concejales no adscritos mandarlo al grupo de los no adscritos si lo oigan si estamos en una disposición transitoria y hasta el 1 de junio esa ley puedo interpretarla como me da la gana porque manda usted a esos señores los saca del grupo mixto y los manda a los no adscritos buena pregunta no no buena pregunta no es que sinceramente simplemente lo que nos sirve es que hagamos dos informes para lo mismo y para lo contrario y eso ocurre en este ayuntamiento de tarde cuando hay funcionarios y algunos están siendo investigados antiguamente imputados por ese tipo de cosas luego que no digan que es que nosotros los formalismos no los formalismos las ilegalidades pero es que usted va a encontrar en el ayuntamiento si, si, claro vamos a ver cuando los 28 millones de euros que se han pagado de forma ilegal vamos a ver porque nosotros nuestra intención próximamente a lo mejor en el contencioso como el ayuntamiento en este caso el gobierno local no el ayuntamiento el ayuntamiento es todo el gobierno local el que gestiona tiene la obligación de ejecutar la sentencia y no lo haga igual habrá que hacer la consulta legal pero igual vamos a pedir la prejudicialidad penal hay una causa penal abierta hay una sentencia que no se ejecuta y todo aquel que esté incumpliendo que pase por donde tenga que pasar para dar explicaciones pero usted no cree que esto está siendo cabreado y si ese pleno nulo con un crédito que no existe que no tiene cobertura legal pero que usted sigue pagando a sabiendas de igual habrá que decirle al juzgado oiga mire igual nos lo da igual no ordene usted que se paralice eso mientras se dirima o se decida si lo que se está haciendo es legal o es ilegal porque si al final es ilegal y le estamos pagando a los bancos con el aval del ministerio que sabía que era ilegal 28 millones de euros a lo mejor resulta que a los vecinos de Terle le ahorramos la carga de los 28 millones de euros que trajo como consecuencia el famoso plan de ajuste que aquí hemos hablado mil veces de él el de la subida de impuestos y el de estas cosas que le están llegando ahora a los vecinos últimamente que le viene el IBI multiplicado por 4 reclamándole los últimos 4 años eso es por estas cosas y eso es ir contra los intereses de los vecinos o es ir a defender los intereses de los vecinos porque si el juzgado no da la razón y esos 28 millones de euros se paralizan los pagos o se le pide se le exige responsabilidad al ministerio que los paguen ellos que para eso lo avalaron o se le exigen responsabilidades patrimoniales a los que cometieron las posibles ilegalidades o a las entidades financieras o a las empresas que se beneficiaron a lo mejor no es ir contra el ayuntamiento a lo mejor es ir en defensa de los intereses de los vecinos y vecinas de este municipio que están sacando todos los años lo que no tienen de su bolsillo para mantener unos servicios que son un desastre que son una mierda con perdón pero si eso es lo que la señora alcaldesa quiere con nosotros que no cuente por eso estamos en la oposición de forma voluntaria saliendo del gobierno porque lo dijimos lo he dicho y me he cansado de repetirlo aquí si hay que dar un paso a un lado y salir del gobierno saldremos lo dije aquí ¿cuánto tiempo hace que lo dije? desde el primer minuto por eso si hay que dar un paso a un lado y salir del gobierno saldremos porque siempre ha estado la sombra de esa denuncia siempre ¿por qué razón? porque somos personas serias y responsables y lo que decimos intentamos hacerlo y lo estamos haciendo ¿por qué razón tenemos nosotros que dejar de exigir que se ejecute esa sentencia? ¿por qué hay que ponerse el gorro del gobierno? porque el usual es retirar la demanda claro porque Nueva Canaria Nueva Canaria Nueva Canaria denunciaba al PP denunciaba a SIUCA y luego con el dinero de todos los vecinos de Telde aquí nos gastamos nosotros el nuestro se gastaban las perras y luego cuando llegaba el PP SIUCA le quitaba las denuncias que le ponía a Nueva Canaria y luego cuando cambiaba el gobierno el otro se las quitaba al otro nunca supimos si habían delitos si no habían delitos si habían de Falco si habían robos si habían malversaciones eso nunca lo supimos porque se acusaban de todo pero si sabemos eso es lo que si sabemos se han gastado todas las perras en abogados y hay abogados que se han llevado lo que no está escrito causas o procedimientos de 120.000 euros de 75.000 euros pues mire así de gusto eso es ir contra los intereses del ayuntamiento mire yo creo que no yo creo que es todo lo contrario a lo mejor el concepto ese del interés general que se ha tenido aquí para atrás el que todos conocemos ¿no? pero bueno igual somos diferentes igual los vecinos de Telde piensan que no es así que estamos equivocados que los que tienen razón son ellos pero yo creo que el tiempo creo que no hemos fallado mucho si nos hemos equivocado ahora ha sido poco pero el tiempo nos ha ido dando la razón y de paso la justicia que otros se acomodan y prefieren estar en el gobierno porque el sueldo y el cargo es bueno mire nosotros siempre hemos dicho que no estamos en política ni por el sueldo ni por el cargo y lo que hemos prometido o nos hemos comprometido hemos intentado llevarlo a cabo cuando no hemos podido hemos dado explicaciones lo que nos podemos permitir es que en ese afán de incompetencia o en ese cúmulo de incompetencia se nos arrastre porque no estamos para eso porque todavía tenemos un pico de vergüenza hay usted mención de lo de la huelga de los trabajadores de la recogida de residuos en esta ciudad de Telde quien lo ha padecido son los que pagan el recibo hace tres meses los 30 euros que hay que pagar de aquellas personas y la empresa para algo más pero ahí el ciudadano de a pie que paga ese recibo se ha quedado de un servicio que están pagando ¿por qué se ha producido esta huelga? vamos a vuelvo al pleno del 20 de junio del 2014 lo digo para que las personas que nos escuchen pongan las orejillas así porque creo que lo dije en una ocasión aquí lo vuelvo a decir el 20 de junio del año 2014 cuando se renueva el crédito ICO es basado en un pleno nulo es un acto nulo por lo tanto todos los actos posteriores son nulos y es ilegal ese acuerdo ese pleno en el que doña Carmen Hernández doña Celeste López y todo su grupo abandonan el salón de pleno porque dice que lo que se está realizando es ilegal está en un vídeo está grabado con lo que dice que ahora parece que no es lo mismo en ese pleno no solo se renueva el crédito se amplía la carencia a dos años es decir durante dos años no pagaron intereses a los bancos tuvieron 14 año 14 y año 15 por eso estaban tan bollantes y ampliaron el periodo de amortización a 20 años para que el Ministerio de Hacienda le permitiese eso a sabiendas como lo habíamos dicho en tres ocasiones de que eso era ilegal el Ministerio de Hacienda también permitió que eso sucediera el plan de ajuste se corrigió se modificó se amplió impuestos tipos impositivos máximos hasta el año 2033 como explicamos una vez aquí con la tabla en la mano el catastrazo del señor Montoro el 10% que es lo que le está llegando ahora a los vecinos de Telde con la connivencia del Cabildo en su momento presidido por el señor Bravo de Laguna doña Mari Carmen Castellano y la dirección general del catastro dentro de ese plan de ajuste no hay más que mirar el último informe de la interventora el que envía al Ministerio de Hacienda la obligación que tiene de enviarlo cada tres meses donde habla que la medida 5 de ese plan de ajuste dice que de aquí de ese momento del año 2014 al 2018 los servicios municipales se tienen que autofinanciar eso significa que si ese servicio de recogida de residuos sólidos actualmente no sé lo que estamos pagando pero una media de 12 euros o algo así no recuerdo ahora exactamente la cantidad vamos a poner un ejemplo de si el servicio el coste por ciudadano es 48 pues de aquí al 2018 se va a multiplicar por 3 casi pues un 300% eso estamos obligados por obra y gracia del gobierno anterior que en esa renovación de ese crédito nos aplicó ese plan de ajuste ahora vamos al punto usted recuerda que para el plan de ajuste del primer el primer plan de ajuste del año 2012 una de las cuestiones era reducir el contrato de la recogida de residuos sólidos reducirlo en un millón 300 mil euros la empresa reduce además está firmado el coste del millón 300 mil euros despide a 27 trabajadores que los meten un aire se recortan los servicios que algunos servicios se están pagando por fuera es decir factura aparte que salen más caros que lo que tenéis en el contrato pero estamos viendo que la factura mensual sigue siendo la misma ese contrato tenía un problema y eso se sabe desde hace 8 o 9 meses el compromiso de este gobierno firmado por nosotros también en su momento era la revisión de todos los contratos de servicio incluido el de residuos sólidos el de parque y jardín y todos aquellos que hubiesen se ha revisado el contrato después de 11 meses parece ser que no no hace 7 meses está en un acuerdo de junta de gobierno doña Celeste López lleva por vía de urgencia una revisión de este contrato algo que tenía que ver o relación con el IPC la interventora se niega a pagar hasta que ese contrato no se revise porque hay cuestiones que no cumplen con la ley eso se sabía hace 7 meses ese acuerdo se toma en una junta de gobierno por vía de urgencia tanto el señor Alejandro Ramos como yo preguntamos si ese expediente que venía por vía de urgencia tenía todos los informes favorables incluido el de la interventora se nos dijo que sí no pasaron 15 días se tuvo que tomar un acuerdo en contrario anulando eso no sabía la alcaldesa la señora Celeste López que iban a tener problemas 7 meses después como los que tienen ahora sí y que han hecho anunciar en la prensa de que iban a contratar un despacho de abogados para revisar el contrato eso se ha hecho claro si ya sabía que iba a llegar a un punto en el que a la empresa no le ibas a poder pagar porque desde la intervención te están poniendo reparos a los pagos porque no se cumple con la legalidad no la culpes ahora has tenido 7 meses para trabajar sobre eso claro llega un punto eso se le advirtió hicieron caso ninguno porque como se lo saben todos ahí tenemos la huelga no puedes cumplir con la empresa le has pagado 600.000 euros pero no es de esta no es de esta sección de recogida de residuos es de limpieza de instalaciones de colegios de instalaciones municipales pero y podrás pagar las 10, 12 no sé ahora exactamente certificaciones que le debes le podrás pagar el mes próximo si en intervención siguen impidiéndote el pago habrá otra huelga sucesivamente pues probablemente probablemente porque si le debes 11 millones de euros a la empresa y el atasco está en un punto en el que es una cuestión de no ponerte a trabajar y cumplir con tus deberes lógicamente llegará a este punto y si luego encima los representantes de la empresa intentan hablar con el concejal con la concejala o con la alcaldesa y no le cogen el teléfono pues dirán bueno si ustedes no me contestan no me ingresan yo ya lo he advertido desde que yo no reciba lo que tengo que percibir todos los meses pues tendré que dejar de pagar ahora claro pues si sale la señora alcaldesa diciéndole a todo el mundo lo que tiene que hacer a los trabajadores lo que tienen que hacer a la empresa lo que tienen que hacer mire y quien le dice a ella lo que tiene que hacer pero ¿cómo es posible que se le daba 11 millones de euros a una empresa cuando el ayuntamiento de telde se ha cogido a tres créditos y copasanea todas las facturas y todos los pagos y eso es bueno pero eso creo que lo hemos explicado aquí 20 veces o 48 telde tiene un problema ingresa menos de lo que gasta y mire que ingresa mucho porque estamos pagando los tipos impositivos en el IVI el más alto que hay pero cuando usted saca un concurso por ejemplo de recogida de limpieza sabrá usted cuánto recauda para saber cuánto puede contratar en ese concurso oye yo voy a hacer yo recaudo un millón de euros pues sacaré un concurso de un millón de euros no de dos millones pero si usted se dedica a falsear las cuentas como decía el interventor anterior en un informe a maquillar los superávit para esconder los déficits y encima llega al final de un ejercicio como hacía la consejera actual de economía diciendo que tenía un superávit cuando tenía un agujero negro en las cuentas te estás engañando a ti mismo y estás engañando al mundo hay un informe del anterior interventor de abril del 2013 que es el que se utiliza para el despido de las trabajadoras de las escuelas infantiles y el que se utiliza para decir que la situación económica del ayuntamiento es muy mala y negativa que habla no recuerdo la página pero creo que está entre las 5 y las 7 que habla o dice el propio interventor cómo cuál era digamos la ingeniería económica que se aplicaba en las cuentas municipales de eso sabe la doña Celeste lo ve un montón que estuvo 4 años de consejera de Hacienda en el periodo 2007 2011 eso de que tenemos superávit eso es falso nunca llegados a un punto como el que estamos lo hemos venido advirtiendo se hablaba de 44 millones de euros de contabilizado no aplicado a presupuesto la famosa auditoría que nunca se ha hecho y que nunca creo que nunca se hará el cálculo medio anual yo lo di una vez aquí de 10 millones Telde tiene un margen entre 10 12 millones de euros anuales para poder cubrir los gastos que tiene actualmente entonces si tú los ingresos no te llegan ahí tendrás que hacer algo con los gastos es lógico o tiene sentido que en el año 2015 tengamos casi 10 millones de euros contabilizados no aplicados a presupuesto es decir que estamos gastando más de lo que ingresamos y eso que todavía nos han liquidado las cuentas pero lo dice la interventora en su último informe no en el informe para el plan de pago habla de 9 millones de euros es lógico cabe en cabeza de alguien que lo dije en una ocasión aquí pero igual esto electoralmente como dicen algunos no es correcto pero mire lo correcto es que los 102.000 habitantes de Telde no tengamos que sopesar la carga del beneficio de 400 y hablo del millón y medio de euros que se está invirtiendo en Ginámar es el momento de la inversión se necesita sí pero es el momento de que los 102.000 habitantes de este municipio tengamos que soportar la carga electoral de la inversión porque quedamos bien invirtiendo en Ginámar o 340.000 euros ahora para no sé qué plan de empleo social sin tenerlo cuando ya el cabildo lo está haciendo la inversión pues si te vas a gastar lo que no tienes llegará un momento en el que alguien no podrá cobrar si tú te sacas 334.000 euros para un plan de empleo para sacar a 50 personas del paro para un convenio de 3 o 6 meses no estamos en desacuerdo pero es el momento que no tiene dinero si no le pagas al ferretero si no le pagas al de la limpieza si no le pagas a este si no le pagas al otro esas empresas tú le estás generando una inestabilidad económica y un desequilibrio esas empresas si se descapitalizan llegará un momento en el que se verán obligados a despedir trabajadores estás contratando 50 emplearios para despedir a lo mejor o poner en riesgo el empleo de muchos trabajadores o trabajadoras que si tienen un empleo estable con empresas que prestan servicios a este ayuntamiento pues la teoría del pesebre y del populismo pues nos sigue llevando lo mismo o cambiamos las políticas que se están llevando a cabo y te lo tomas en serio aunque tengas que tomar medidas que sean duras o dejarte de tomar medidas que sean populistas o esto no tiene solución como diría un exalcalde ni con 10 años de gobierno para nada ni con 10 ni con 12 porque lo que se ha acumulado durante 20 es imposible resolverlo en 10 y si sigues trabajando sobre el mismo el mismo error pues seguirás en la misma línea o se lo toman en serio que era lo que se había firmado y pactado revisión de contratos auditoría auditoría de gestión saber y conocer cómo estaba el ayuntamiento para empezar a aplicar las medidas correctas o correctoras pero si te pasas 9 meses dedicado a la prensa lógicamente al trabajo no te podrás dedicar ¿la intervención del ayuntamiento de Telde depende del próximo gobierno de España? la intervención del gobierno de Telde depende del ministerio de Hacienda ¿del próximo gobierno de España? Telde está intervenido vamos a ver Telde con ese plan de ajuste y con el desequilibrio que tiene porque no cumple con la ley de sostenibilidad más de los 21 municipios canarios que no cumple entre ellos hay dos dos que no cumplen perdón de los 21 hay dos que no cumplen y unos Telde salió publicado hace poco en un periódico nacional en un estudio que se había hecho donde aparece Telde sigue apareciendo en el que no cumple es imposible una cosa es lo que usted envía a Madrid otra cosa es la realidad Telde está intervenido los presupuestos del año 2016 2017 2018 2019 tienen que tener el visto bueno del ministerio de Hacienda doña Celeste López firmó un decreto no hace mucho el 716 por si alguien lo quiere buscar comunicando a Madrid los marcos presupuestarios para los próximos tres años que por cierto no fue al pleno y tiene que ver con cuestiones presupuestarias habrá que preguntarle a ella y lo envió a Madrid el 13 o el 14 de marzo porque está obligada tiene que informar a Madrid al ministerio de Hacienda cuáles son los marcos presupuestarios tú tienes que elaborar tu presupuesto basado y razonado en ello y en los planes de ajuste la interventora ¿por qué informa a Madrid trimestralmente? porque está obligada lo que no entiendo es cómo ha permitido que se hagan inversiones cuando Telde no puede invertir porque está obligada al saneamiento por eso la han dado el del 2009 el del 2012 y el del 2013 tres créditos con el aval del ministerio el antito y el dinero pero tienes que cumplir con una serie de requisitos y de parámetros lo que no vale es engañar pero eso lo sabían todo lo venimos diciendo aquí desde el día primero y si encima tienes la posibilidad de que también se habló en su momento oiga plantese usted en Madrid y dígalo usted al ministerio de Hacienda que lo han engañado hay una duda que tenemos algunos con el tema del juzgado de la vía penal vamos a ver si usted el 20 de junio del 2014 además demostrado con la sentencia en la mano que la llevaba doña Celeste López y se la dio al secretario porque yo se la di a doña Celeste para que dijese oiga mire que me dicen que este pleno no es válido porque está anulado lo anterior si ese pleno estaba anulado y el acto es nulo y usted refinancia ese crédito y se compromete con las entidades financieras usted sabiendo que el acto es nulo cabe ahí una posible estafa a las entidades financieras porque si al final le renuevan a usted le amplían la carencia y la amortización a 20 años o sea una pregunta que se están haciendo muchos y como es posible lo desconocían no lo conocían todos y se sigue pagando si se sigue pagando y como es posible pues son las dudas las dudas que hay que ir aclarando a lo mejor al final pues se aclaran y no pasa nada o sea mire a lo mejor todo se hizo muy bien a lo mejor se hizo de forma correcta pues yo tengo muchas dudas yo y parte de algunas personas que también suelen estar todos los días en el juzgado pero bueno ya cada cual responderá de lo que tenga que responder si se ha hecho todo muy bien y todo está en orden para que se está perdiendo el tiempo en el juzgado eso es para que los juzgados no sigan dando la razón si se ha ejecutado la sentencia porque dicen que no está equivocado el juez seguramente estará equivocado el juez y hay personas que se creen que están por encima de las leyes o por encima de estas cosas pero bueno esto es una parte más una página más de este libro el libro este se abrió en el 2012 estamos en el 2016 y nadie hace nada no sé ni que pretenden que nosotros seamos cómplices o colaboradores hombre hablando del libro hablamos de los presupuestos del 2015 ustedes han pedido por escrito y lo han solicitado ustedes la liquidación de ese presupuesto porque lo han pedido ustedes por escrito y porque no se ha cerrado o se ya se cerró ese presupuesto no solo lo pedimos por escrito sino que se lo exigimos a la máxima responsable de ese tema que es la alcaldesa la ley dice y es clara que antes del 1 de marzo la liquidación de las cuentas del presupuesto del 2015 tiene que estar decretadas y publicadas con el informe de la intervención estamos a 11 de mayo aquí no pasa nada pero eso no lo criticamos ¿hay alguna ley que afecta a los políticos de ese cumple? que les obliga a cumplir con la ley tampoco la cumple después dice no es que se judicializa la vida política no es que se judicialice es que la ley está para cumplir es decir como tú político autoridad cargo público cuando un vecino no cumple deja de pagar un impuesto deja de pagar una multa comete una ilegalidad o se salta una ordenanza le machaca le embargas la cuenta porque usted no ha cumplido y tú llegas y haces lo que te da la gana oiga la cultura de la ejemplaridad de este ejemplo y si no puede explique el porqué ¿cuál es la razón? es que ya no está el presupuesto liquidado decrete la liquidación de las cuentas y todo está contabilizado y todo está en su sitio ¿cuál es el miedo? cumpla ¿la ha respondido ese escrito? para nada ni se ha decretado la liquidación de las cuentas ni conocemos que se ha hecho con el dinero del año 2015 ¿deja usted que en algún momento le... sí, seguro que tiene que hacerlo además este mes tiene dos plazos más que cumplir vamos a decir lo respeta yo lo dudo pero vamos a ver si también lo respeta ¿para qué año más o menos cree usted? el presupuesto del 2016 vamos a vamos estamos en mayo mes 5 del año 2016 vamos a dar por bueno que estén trabajando en la elaboración del presupuesto vamos a vamos a creerlo entre que se se elabora porque luego los presupuestos de las cuentas municipales que tienen que ir incluidos que empiezan a trabajar que se lleva a las comisiones a la comisión de cuentas que no la de cuentas no a la comisión de pleno que sea el pleno que si la exposición pública y si la aprobación inicial pues yo creo que para final de año tengamos el presupuesto del 2016 dice cuando tenemos que tener borrado el del 2017 probablemente el del 2016 ya esté aprobado a mí lo que me sorprende es que teniendo como tenemos ahora una interventora tan rigurosa tan responsable tan exigente con estas cosas esté siendo tan pasota no lo entiendo y lo que decíamos antes de la intervención de Hacienda del Ministerio el Ministerio ya nos tiene intervenido nosotros no podemos hacer nada sin que nos lo autorice el Ministerio de Hacienda quien es la representante del Ministerio de Hacienda en el Ayuntamiento la interventora es una habilitada nacional y ella es la que tiene que dar cuentas al Ministerio sería la responsable del cumplimiento o no pero hay cosas que no se explican que no se entienden por ejemplo este tipo de cosas la señora alcaldesa como máxima autoridad como dice la ley de Haciendas Locales antes del 1 de marzo tenía que haber decretado la liquidación de las cuentas para que todos los vecinos y vecinas de este municipio sepamos que han hecho con nuestro dinero que nos recaudaron en el año 2015 en que se han invertido pues estamos a 11 de mayo y no sabemos nada estamos en un proceso en el que se anuncian cosas pero no se hace nada y todos en futuro y haremos y haremos y haremos y lo que estamos es deshaciendo 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 y es una pena es una pena porque yo creo que se está perdiendo una gran oportunidad se generaron unas grandes expectativas y es una pena que no se haya sabido aprovechar esa confianza que los vecinos de Telde depositaron en este gobierno y en aquel pacto que nosotros también formamos parte de él y del cual nos tuvimos que echar fuera por todo este tipo de cuestiones para más de lo mismo mire para eso no estamos que la situación es mala y complicada claro que sí pero también lo veníamos advirtiendo nadie puede alegar desconocimiento sin las cosas no se podían hacer nosotros nunca y además está firmado en ese pacto de gobierno y está en nuestro en nuestro programa electoral que sigue estando en nuestra página web nosotros no lo hemos quitado cualquiera lo puede ver nunca nadie dijo y mañana abriremos las escuelas infantiles porque sabíamos que legalmente era muy muy complicado pero la señora alcaldesa desde el primer día se tiró a la piscina generó unas expectativas a las trabajadoras y a los padres de esos niños que ahora a ver cómo le explica el problema que tiene pero quién lo pidió si hablamos de gestionar la reapertura de las escuelas infantiles de crear equipos de trabajo con las partes afectadas para buscar soluciones no para decir el plan A el plan B y me iré a Tenerife y me pelearé con quien quiera mire seguimos en lo mismo Don Francisco Ortiles Don Francisco Livares gracias por estar con nosotros gracias a ustedes y no más hablando de la ordenanza de cementerio bueno habrá que hablar de las tasas fiscales esas que están por ahí y comprobar si realmente se ajustan a lo que se está cobrando y otro tipo de cuestiones hablaremos de este tema largo y tendido gracias por estar con nosotros nos vamos les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de entrevistas este tiempo de información especialmente en esta segunda parte para los vecinos y vecinas de la ciudad de Telde con la presencia de Don Juan Francisco Ortiles portavoz y concejal de Más Portelde en el Ayuntamiento de Telde gracias por estar con nosotros gracias por estar con nosotros ¡Suscríbete al canal!